familia en estas fiestas decembrinas estamos de regalo en merco con la frescura la calidad y el precio que a usted le encantan pero el día de hoy le vamos a compartir una receta exquisita un pollo a la crema que le parece si usted anota los ingredientes adelante los ingredientes para el pollo a la crema son un kilo y medio de pierna y murlo de pollo sin piel una y media taza de harina aceite para freír el necesario y para nuestra salsa vamos a utilizar media barra de mantequilla tres cucharadas de aceite de oliva una rebanada de cebolla tres dientes de ajo tres chiles moritas dos tazas de crema ácida un queso crema una taza un tercio de leche evaporada una cucharada de fécula de maíz una cucharada de azúcar sal al gusto y para complementar y servir espagueti a la mantequilla y ensalada de vegetales mixtos familia para comenzar a hacer esta receta lo primero que vamos a poner harina con tantita sal ya que pusimos la harina nuestro pollo únicamente lo enharinamos y lo vamos a poner a dorar hasta que quede perfectamente cocido ya que está dorado lo que vamos a hacer es ponerlo en una servilleta para que eliminemos la grasa pues ahora vamos a agregar el aceite agregamos la mantequilla y simultáneamente lo que vamos a hacer a agregar el ajo agregamos el pedacito de cebolla y también los chiles morita y vamos a dorar perfectamente bueno ya que quedó todo dorado lo vamos a poner en la licuadora ahora agregamos la crema ácida la leche evaporada agregamos el queso crema la fécula de maíz el azúcar y la sal al gusto y bueno ya que pusimos todos los ingredientes ahora sí los vamos a licuar a que queden integrados perfectamente apagamos y está listo ahora lo que vamos a hacer regresarlo al sartén donde habíamos dorado todo lo demás pues así es como nos va a quedar la crema le pusimos la sal al gusto y ahora que ya todo está integrado lo que vamos a hacer poner las piezas del pollo que previamente habíamos dorado dejamos que se cocine perfectamente por unos 20 minutos que se integren los sabores de la crema con el pollo y estamos listos para servir nuestro pollo familia pues servimos nuestro pollo a la crema un espagueti vegetales y está listo nuestro plato para consentir a toda la familia le recuerdo familia que en merco estamos de regalo en estas fiestas decembrinas con la frescura la calidad y el precio para que usted haga todas sus compras y ponga la mejor receta y la mejor cena en su mesa buen provecho y buena salud gracias 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 gracias